Hola Cáncer, ¿qué tal? Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más a todos mis queridísimos Cánceres de vuestro canal Atarot Alma Gitana. Bien Cáncer, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Esta es la simbología de vuestra taza de la maravillosa lectura gitana de los bosos del café. Perdón, que llevo grabando desde muy tempranito. Cáncer, mis amores, la garganta se recarga, son cajes del oficio. Bueno Cáncer, antes de continuar quiero daros las gracias por los likes, las visualizaciones y por ese vuestro cariño. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores, gracias a todos los antiguos y a quienes no lo estéis. Yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es muy importante Cáncer, como también lo es el hecho de que actives la campanita en cada vídeo que vayas viendo para que así te lleguen todos. Vamos a comenzar, te invito a que sigas hasta el final del vídeo, claro que sí Cáncer, para que no te pierdas nada de lo que viene a continuación, que vienen cosas muy importantes y te servirán de gran ayuda. Vamos a comenzar. Vamos a dar un traguito de agua. Permitidme. Bueno Cáncer, son lecturas muy generales, por ello amores míos, debéis de ir tomando todo aquello que os resuene. Irlo adaptando a vuestra situación, lo que no te resuene, sencillamente suéltalo y déjaselo al universo. Comenzamos por situación de lo laboral, todo lo que tiene que ver con situación laboral para semana entrancia. Aquí dicen que algunos de vosotros, un grupo de Cáncer, esa solicitud que tú has hecho a lo mejor en ese lugar donde tú trabajas, hace que te den un aumento de horas porque a lo mejor no estás haciendo la jornada completa, te van a estar comunicando que te van a estar ampliando ese horario. Con lo cual eso va a hacer que tu salario desde luego vaya en aumento. Un segundito, que había movido la cámara. Veo también que Cáncer que estáis buscando empleo te van a estar llamando de otro lugar, de otra ciudad diferente a la tuya, en algunos de los casos de otro país. Y si tú tomas ese trabajo, si tú lo aceptas, desde luego tendrás que trasladarte a otra ciudad o a otro país. Eso ya sería cosa vuestra. Lo que aquí indica la simbología de tu café, Cáncer y mis guías espirituales, es que bueno, va a ser un lugar donde ese salario que te van a estar pagando va a estar muy bien, pero que muy bien remunerado. Vais a poder ahorrar dinerito, quienes cojáis, quienes lo aceptéis. Y para otro grupo de mis cáncer llega algo que sí que está en vuestra misma ciudad, en ese lugar donde vosotros vivís, aunque tengas que ir unos kilómetros para desplazarte, no importa. Pero es un sitio, en algunos de los casos puede que te estén llamando a un grupo de cáncer de otro, de una empresa donde tú ya has trabajado, donde tú ya entregaste tu currículum hace tiempo. Y para algunos de vosotros, lo vais a estar juntando con dos cosas. Con ese sitio donde tú dejaste el currículum hace tiempo, donde tú trabajaste hace tiempo y te van a estar llamando también de un segundo sitio. Hay de una empresa que te van a estar llamando cáncer que la actividad que te vienen ofreciendo a la hora de ejercer, llevar a cabo ese empleo, ese trabajo, es una actividad muy diferente a la que tú hayas estado trabajando últimamente, a la que tú hayas estado llevando a cabo, perdón, últimamente. Cáncer que tenéis, empresa propia. Yo veo, a ver, cáncer, estáis como a la retaguardia, ¿no? Porque, a ver, aquí sale un grupo de cáncer bastante amplio donde me están indicando cáncer que de unos meses para acá ha decaído bastante vuestra empresa. En algunos de los casos, por esos malos pensamientos que te ponen. En otros de los casos, sí que han hecho brujería, adrede, para que tu empresa decaiga. Y en otros de los casos, bueno, pues porque coincide que está pasando una mala racha como a tantísima gente le ocurre. Dicen que esto está a punto de finalizar, ¿vale? Que no decaigas porque esto está a punto de finalizar. Aquí yo puedo visualizar que esto os tiene tristes, esto os tiene con un estado anímico bastante bajito, porque dices, Dios mío, yo no me canso de trabajar, yo estoy trabajando muchísimo y esto a mí no me está dando los resultados, no me está rindiendo como me ha rendido en etapas anteriores. Esto dicen que se va a resolver, pero eso sí, os recomiendan que os limpiéis energéticamente hablando. Una vez que tú te limpies, tanto quienes consideréis que os han hecho brujería, como quienes sencillamente os queráis limpiar, porque eso es buenísimo, ¿no? El que nos limpiemos energéticamente, independientemente de que no te hayan hecho nada. Eso es bueno. Eso te va a ayudar a que se abra ese camino de lo laboral. Donde aquí veo que llega un cambio. Y vais a ver cómo de repente empieza a entrar más trabajo y con ello tus ganancias van a comenzar a ir en aumento, cáncer. Vamos con cáncer en lo que tiene que ver con lo sentimental. Aquí hay un grupo de cáncer que habéis terminado, habéis roto una relación, fuese del tipo que fuese esa relación, y me habéis dicho otra cosa, mariposa. O la ha querido romper tu persona o habéis llegado a un acuerdo, ambos. Para quienes estuvieseis casados, es decir, con documentos o pareja de hecho, vais a estar gestionando, si no es que lo estáis haciendo ya, ese papeleo, esos documentos de separación, de demanda de separación. Quienes estáis en pareja, veo una semana con muchísimo amor, con mucha armonía, con muy buena comunicación, muy buen balance en vuestra relación. Para quienes estáis solos y solas, aquí llega una persona con muchas energías de tierra, o ascendente en tierra, que lo que sí que es cierto es que viene para quedarse en tu vida, cáncer. Es una persona que viene a quedarse en tu vida, que es tu pareja por destino. Para otro grupo, mis chicos y chicas cáncer, solos y solas, llega alguien con muchas energías de aire, pero también de fuego. Puede ser persona con signo de fuego ascendente en aire, o viceversa. O de cualquier signo, pero que tenga muchas energías en aire o en fuego en su carta astral. Con una persona que lleváis mucho tiempo en desconexión, por lo menos en algunos de los casos dicen a lo mejor es un mes, pero hay en casos que meses y bastantes, esta persona se va a estar poniendo en contacto contigo. Dicen, aquí quiero retomar la historia contigo, cáncer. Sí, y en el caso de que ya tengáis descendencia con esta persona, te va a estar pidiendo de que quiere tener un nuevo hijo contigo. Si no tienes descendencia, te va a decir cáncer, yo quiero tener un hijo contigo. Viene con todas y a por todas esta persona. A ver, porque aquí hay dos situaciones. Aquí para otro grupo de cáncer hay dos amores, habéis podido tener muchos, pero hay dos amores en concreto del pasado. Uno de ellos con muchas energías de fuego, el otro de tierra. Y cabe la posibilidad que retornen ambas personas. Esto para otro grupo de cáncer. Y retornan ambas personas, personas con un ego muy alto, tanto el de energías de tierra como el de energías de fuego. Y el ego se lo van a comer, se lo van a tragar y van a estar recurriendo a ti. Que yo tengo que deciros, la persona con energías de fuego, ya muchos de mis cánceres no queréis nada, ya habéis desistido de esta persona, incluso ha podido comunicarse antes contigo y no has pasado totalmente. Pero, sin embargo, sí que veo todavía mucho enganche para algunos de vosotros, vosotras, con la persona de tierra. Y a esta persona de tierra, con desconfianza de por medio, pero sí que puede que le deis otra oportunidad, porque hay amor, y pasión, y hay cariño. La salud, orientación preventiva, cáncer, nunca diagnósticos. Llegan cambios a mejor para tu salud. Lo que sí dicen que tienes que tratar de, perdón, de levantar ese, tu estado de ánimo. Tu estado de ánimo, porque si no lo haces, te puede jugar, perdón, una mala pasada. En el sentido, de que ahora es el estado de ánimo bajito, pero eso puede llegar a convertirse, si tú no te pones en manos de tu facultativo, en que comiences con una depresión, o caigas con una depresión. Entonces, es lo que tienes que tratar de evitar. Sabéis que esto no son diagnósticos, cáncer son sencillamente orientaciones preventivas, y bueno, pues esto tenéis que ir a vuestro facultativo. Cuidaros de cortes, de punciones, de accidentes, de incidentes, de caídas, a lo largo de semana entrante. Lo que tiene que ver con la economía para mis cáncer. Aquí, os han decepcionado, os ha decepcionado bastante, una persona en cuestión de dinero, para algunos de vosotros, persona, esta persona es hombre, para otros es mujer. Aquí dicen, que hay un dinero que tú vas a tener que ir a cobrarlo, a recibirlo al extranjero, o te lo van a estar enviando desde otro país. ¿Vale? Porque por lo que quiera que sea, ese dinero viene allí, viene de allí. Dicen que para algunos de vosotros, tiene que ver con una expareja, que te debe ese dinero, para otros a lo mejor, con esa sociedad, que tú tienes con alguien, en ese país extranjero, o lo que quiera que sea, pero viene una cuantía importante, de otro país, a recibir. Entonces, para otro grupo de mis cáncer, vienen noticias, con gran alegría, y mucha abundancia, para ti, de un dinero que lleva ahí parado, desde el pasado. Esto lleva mucho tiempo parado, mucho tiempo, más de un año, me dicen aquí los guías, y vuestro café. Y ahora, en días, probablemente, así me lo están diciendo, vais a tener noticias, de esta situación. Una situación, que tú en su momento, pusiste demanda, porque consideraste, que se te había estafado, o que alguien se había quedado, con un dinero, que era tuyo, cáncer. Y esto ha estado ahí, incluso, dicen aquí, tanto tu café, como mis guías espirituales, cáncer, que a lo mejor, si tú pusiste, una querella, en principio, o cualquier otro tipo de demanda, como que te lo echaron para atrás, como que has tenido la posibilidad, de recurrir, y tras esa querella, has puesto, una demanda civil, así me dicen los guías, o ha sido una demanda, de otro tipo, y después has tenido la posibilidad, de recurrir, porque esa, como que la primera, te la han, como que la primera situación, te la han podido echar abajo, te han dicho, que no era válida, o que no la admitían. Entonces, tu letrado, te ha recomendado, o la persona, que te haya asesorado, de recurrir, haz recurrido, y también lleváis esperando, tras este recurso, bastante tiempo, ahora, vais a tener noticias, de manera muy rápida, y donde, ahí se celebrará juicio, lo más probable, ese dinero, tú lo recuperas, esa demanda, tú la ganas cáncer, total, y absolutamente, ¿vale? Eso es, lo que nos dicen, amores míos, vamos con ese, tu arcángel, mis queridísimos cáncer, a ver, que arcángel, va a estar, protegiendo, fuertemente, a cáncer, sol, luna, venus, ascendente, semana, entrante, y, se nos volteó, por orden, el primero, el cuatro, de Miguel, que nos dice, nuestro maravilloso, arcángel Miguel, para mis cáncer, Miguel, te dice, cáncer, vas a estar, vas a estar teniendo, semana entrante, percepciones, es decir, intuiciones, provenientes, de la meditación silenciosa, dice, tienes necesidad, de más horas de sueño, o de descansar, de más tiempo libre, procura, aliviar, el estrés, ahí lo tenéis, por si queréis, sacar pantallazo, yo no me lo invento, cáncer, las mentiras, no van conmigo, bueno, yo soy cáncer, como vosotros, mis amores, y sabéis como somos, no, detestamos totalmente, la mentira, los mentirosos, las personas, con ironía, e hipocresía, aunque a veces, hay que sacar la ironía, no, hay situaciones, que si, hay que sacar un poquito, la ironía, no, pero, no con maldad, ni con picardía, de ningún tipo, velita azul, o velita blanca, a Miguel, a San Miguel Arcángel, que sustituye, todos los colores, y si veis, viene a parar, lo que te dice, a lo mismo, y creo que, me habían dicho, vamos a ver, tus guías espirituales, y tus ancestros, cáncer, que consejos, tienen para ti, que advertencias, que mensajes, ahí ya cayeron, esos dos, que mensajes, de parte, de los guías espirituales, y de los, ancestros de cáncer, bueno, ya está, no nos dan más, bueno, pues, gracias, por, estos mensajes, que han caído, y vamos a ver, cáncer, mira, dice, te vamos a estar enviando señales, o diurnas, a lo largo del día, o en sueños, en mensajes revelatorios, pero te van a estar, enviando señales, de situaciones, que tú necesitas, de saber, a qué personas, veis, enemigos, mira, todos esos buitres, que ya, como que ya, se van alejando, pero mira, como te han dejado, esas personas, cáncer, vale, de caído, de caída, porque te has sentido traicionado, y por más de una, y por más de dos, esas personas, vosotros ya habéis puesto, barreras, habéis puesto, todo tipo ya, de, sí, de barreras, para alejaros, de estas personas, y las habéis alejado, y tenéis ahí ese arco iris, el arco iris, vuelve a salir, y a brillar para ti, así que, el pasado, pisado, cáncer, y no volváis, con personas, que os han traicionado, y haya sido en el amor, siento, para muchos de vosotros, para otros han sido, personas que tú tenías, por amistades, que si tú consideras, que necesitas pedir, ayuda, ya sea a nivel psicológico, ya sea a nivel espiritual, como quiera que sea, que la pidas, y que seas un poquito más, flexible, contigo mismo, dicen cáncer, que aquí hay un tema inconcluso, tenéis que terminar, de concluir, de cerrar un tema, una situación, para algunos es, con una amistad, que has cortado, para otros es, en el amor, hay algo que tienes, que terminar de hablar, que poner los puntos, sobre las ies, y si ya no quieres, abrir nuevo ciclo, o con ese amor, o con esa persona, o con esa amistad, aclara, habla, todo aquello que sientas, no te lo quedes, en tu garganta, esponlo, y te quedarás tan a gusto, continúes, con esa persona, con esa amistad, con ese amor, o quieras cerrar el ciclo, definitivamente, pero hay cosas ahí, que están, están inconclusas, y que debes, de gestionarlas, y dejarlas, cerradas, bien cáncer, vamos ahora, con cáncer, que quieren saber, que han salido situaciones, en el café, pero vamos con cáncer, a ver, que se habían volteado aquí, unas cuantas, que quieren saber, si tendrá, noticias, semana entrante, de alguna persona, tenemos ahí la luna, de algún amor, del pasado, en su momento, tú te sentiste engañado, o engañada, con esta persona, mira, esta persona, la hoz, y la escoba, va a cortar, con la situación, que tiene, en el momento presente, y va a tener que tomar, una de estas dos direcciones, vamos, la que elige, es la tuya, y viene a ti, ahí tenemos, el trébol, de cuatro hojas, con buenísima suerte, y muchísimo triunfo, para tu persona, y para ti, segundo grupo, la serpiente, tú aquí te sentiste, engañado, o engañada, la serpiente, con el libro, aquí hubo cosas, aquí hubo mentiras, aquí hubo secretos, aquí hubo cosas, que a ti, no se te contaron, pero ahora, esa persona, viene a ti, arrepentido, arrepentida, dicen que muchos de vosotros, no le vais a dar cabida, en vuestra vida, tú puedes ser tú, o puedes ser tu persona, no, no le vais a dar cabida, porque no veis, la situación, clara, porque es mucho, lo que se ha hecho, esta persona, cerráis, cortáis, definitivamente, cortáis, y de todos modos, es que aquí ya, no hay ni gota de karma, que os quede por cumplimentar, está, tiene quitado, está fin quitado, el ataúd, y la cruz, está fin quitado ese karma, ya no tenéis más karma, que vivir con esa persona, tercer y último grupo, tenemos ahí los anillos, cáncer, tenemos los nardos, la persona sigue enamorada, enamorada de ti, el árbol, quiere comenzar algo, que eche raíces, aquí, también, en cierto modo, hubo cosas, hubo alguna mentira, que te echó en el pasado, pero ahora viene a arreglarlo todo, las flores, nos indican, nos confirman, que esa persona, sigue sintiendo mucho amor por ti, y por eso, es por lo que retorna a tu vida, ya lo demás, lógicamente, cáncer, dependerá de ti, bien cáncer, vamos con los numeritos, de la suerte, para cáncer, comienzo con ese número de, de décimo, de lotería, para cáncer, que estén en países, que lo podáis adquirir, ese, 14.227, el número 9, y el 99, te darán buenísima suerte, así como el 4, el 44, el 2, el 22, el 6, el 66, y el número 16, estaréis vibrando, altísimo, con el 666, 444, y 222, por si queréis, miraros, los mensajes, en Google, que tienen, esos numeritos, para ti, vamos a ver, con las letritas, cáncer, esas letritas, que serán, iniciales, de nombre, o apellidos, de tu persona, o personas, de interés, en el amor, la letra, la letra N, de nadie, de nadar, de nadie, de Nadia, perdón, la letra O, la letra C, de Carlos, de casa, de Carmen, la letra O, se os repite, y la letra Z, cáncer, pueden ser iniciales, de nombre o apellidos, de tu persona, o personas, de interés, en el amor, ya sea que estén ya en tu vida, o que estén a punto de entrar, o alguien que tú le gustes mucho, y bueno, te lo haya dicho, no te lo haya dicho cáncer, pero aquí se manifiestan, tal vez, esas, sus iniciales, cáncer, amores míos, hemos llegado al final, de vuestro vídeo, si os ha gustado, yo os invito a que me regaléis ese like, ese dedito para arriba, ese me gusta, ya que lo compartáis, os deseo una semana, súper espectacular, y os envío, un enorme abrazo de luz, besitos, y bendiciones, no te olvides de activar, campanita, en cada vídeo que veas, para que te lleguen todos, besitos, chao.